Es tiempo, es tiempo, si, la loquera De aprovechar el mismo, de volver a empezar Si lo que quisiste de niño no se pudo consolidar Si pensaste vivir con ego, arrogante y destructivo Supiste quemar con fuego donde nacemos y vivimos Si estás ciego, tú no tendrás un buen camino Y por no querer mirar, no perdonas a tu destino Si no sabes apreciar lo que dejamos atrás Lo que dejamos de amar, tú no sabes aprovechar No es más que empezar, si, analizar con tiempo Porque este ya se fue, ahora ves el sufrimiento No volvamos a lo mismo, sé que lleva algún tiempo Y te lleva al egoísmo, te apura el sufrimiento Suenan las alarmas, es hora de salir Se abre una ventana y entra el sol aquí No es cierto este sufrimiento en ti Suenan las alarmas, es hora de salir Se abre una ventana y entra el sol aquí Si no es cierto este sufrimiento en ti No sé por qué predico en cimientos de concreto Si se lee de las alturas, este padecimiento Es mundial esta ficción, el circo ha comenzado La TV es la prisión que te dejarán jaulado Estoy desconocido y reconozco su valor Soy un narrador de cuentos, un compositor Que pelea con el reloj, sé que arroje al desierto Mis ánimos creando y van a tiempo completo Hoy me siento un soldado de la humanidad Cuestionándome la vida como un acto espiritual Me siento en la guerra, solo contra el mundo Hoy nada me aterra, peleo de lo profundo Yo me sumerjo en el vacío para salir repleto Hoy nada de espacios ni caminos incompletos Honesto con el cosmos que trasciende realidades No se trata de aceptar teniendo posibilidades Cuando el camino oscuro no deja ver el horizonte Puede que en un futuro no encuentres tu norte No permitas que decidan cómo será tu existencia Hoy vivirla a tu manera, procura tener resistencia Suenan las alarmas, es hora de salir Se abre una ventana y entra el sol, aquí no es cierto Este sufrimiento en ti ¿Qué sería mejor, el sano o el enfermo? Y si te digo que los dos me condenas al infierno ¿Quién te dará un abrazo cuando de ti se escapa? ¿Quién va a querer mis besos hoy y el vacío me atrapa? Hoy hacen ruido, yo te pido que no salgas Un minuto de silencio por la culpa que me atrapa Y siento escalofrío por ponerme en el lugar Ni un ser que no respira y no se vuelve a levantar Claro que está mal, no se puede controlar Nos tienen que golpear para poderlo equilibrar El mundo ya es obvio, el odio manipula El bien tan solo acepta, el odio te sepulta El bien viene de adentro, el mal viene de afuera No olvides la inocencia que los niños nos entrega Perdóname esta expresión, pero esto ya es cualquiera Te vendieron la mentira que controlará tu espera Suenan las alarmas, es hora de salir Se abre una ventana y entra el sol aquí No es cierto, es de sufrimiento en ti Suenan las alarmas, es hora de salir Se abre una ventana y entra el sol aquí No es cierto, es de sufrimiento en ti 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 No es cierto, es de sufrimiento en ti